Y nos trasladamos a Brasil porque estas imágenes realmente causan conmoción. En un país con 150.000 muertos y 5 millones de contagiados de coronavirus. Y sucede que muchas veces los gobernantes también dan los ejemplos, ¿no? Después a seguir, lo escuchaba recién a Trump que dice que es inmune. Bolsonaro que era una gripeciña, que no pasa nada. Y todas las argumentaciones que ha dado realmente peligrosísimas en este tiempo. Bueno, esto pasaba en un shopping. Todo lo contrario, es la postal de lo que no debería pasar en un país que tiene 150.000 muertos y cientos de miles de infectados. En plena pandemia se inauguraba la cadena comercial Haban. El dueño es amigo del presidente Jair Bolsonaro. Y todas las personas que estamos viendo en imágenes están pugnando por ingresar al centro comercial. El empresario participó de distintas actividades, interactuó con clientes y hasta bailó en un local de unos 7.000 metros cuadrados. Porque, bueno, al igual que Bolsonaro, el dueño de esta cadena comercial, minimizó en reiteradas oportunidades los efectos del coronavirus. Bien, a ver, durante el fin de semana, pese a las advertencias de los expertos en salud, los brasileños se volcaron masivamente también a las playas. Es un efecto que se ha visto en algunas partes del mundo, el negacionismo respecto a lo que sucede, como si negarlo o darle la espalda hiciera que no haya consecuencia. Varias ciudades como Brasilia abrieron por primera vez los locales gastronómicos y en San Pablo volvieron a funcionar cines, teatros y museos. Nada sucede mientras todo sucede. Claro que sí, la ciudad de Belén, allí es donde se producía justamente esta multitud de personas tratando de ingresar a un lugar cerrado como es un centro comercial. Bien.